qué tal amigos de las redes sociales nuevamente buenas tardes a los amigos también de ya de trascenderos online noticias estamos aquí en playa del sol en este 8 de abril del 2020 para llevar a cabo pues nuestras transmisiones cómo está la situación aquí en playa del sol nos encontramos exactamente en lo que es el icono de la playa del sol por ahí podemos ver su logo podemos ver también es como se aprecian las los restaurantes todo vacío los restaurantes están sin clientes propietarios están descansando por ahí están algunos amigos que están con algunos curiosos que están observando el mar estamos aquí con el frente del restaurante olino de este bonito restaurante también de los amigos amigos frente y vamos a hacer pues para cada un bonito paneo para que usted pueda observar esta es la entrada principal de playa del sol como se puede ver desolado vamos a girar a nuestra izquierda que es el camino que va a puerto arista y también podemos observar con muy poca afluencia de visitantes esta es la otra parte de playa del sol como podemos ver ahí el establecimiento está en servicio pero totalmente cerrado por la contingencia sanitaria el calor está bastante fuerte aquí en la costa de chiapa y aquí estamos aquí estamos en la playa de playa del sol válgase la redundancia vamos a hacer un giro lo que es el sentido a puerto arista totalmente desértico en esta tarde de playa del sol todo desértico vamos a al otro sentido igual todo sigue muy desértico y lo que para los amigos que nos escuchan ahí en la página de totalmente ni una huella de ser humano por acá todo sin novedad así está nuestro playa del sol señoras señores vamos a entrevistar en este momento a nuestro amigo marce amigo marce para empezar le agradezco la a ver tenemos detallito por ahí con la suerte tan claro ahí está queremos agradecerte el espacio que nos das para trascender un online cuál es tu punto de vista en esta temporada de semana santa en base a la contingencia sanitaria en primer lugar te voy a decir mi amigo que pues estamos en el gabinete las pocas ganancias que nos entran ahorita por semana santa pues como estamos vemos también las cuarentenas que el presidente dice pues vamos a sentir nuestro deber no pero acabo puedo decirte que que también nuestra gente que está trabajando con nosotros depende de nosotros también de su salario pues si ya no va a ver pues tenemos que correrlo efectivamente puede sacarlo definitivamente así es así es así es nos comentaba ajá estamos pues de parte del gobierno que también miren para acá que miren para acá pues también lo que está pasando sucediendo aquí en playa del sol lo que estamos pasando todos nuestros compañeros restauranteros y tú mi amigo tú estás viendo que todo está en desierto aquí no hay nada de que 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 lo venga o vendamos algo pues si vendemos pues lo cierran el negocio pues no debemos de fallar vamos a cumplir las cosas del 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 presidente y así el presidente quiero que también miren para acá para nosotros que no sea que no esté mirándose para un lado hay que venir también porque tiene su vista y aquí necesitamos su apoyo de él también como presidente y nosotros como restauranteros lo vamos a apoyar a él y cumplir nuestra qué información tiene en marce hay alguna fecha para aperturar ya para abrir su restaurante pero todavía nada de esto pues estamos pues mucho que hasta el 30 de abril el primer aviso es que hasta el 30 hasta el 30 pues ahí está la vemos nosotros más que no la vemos esperamos que las autoridades que los avisen pero no sabemos más pues ahí nada más ok entonces señoras y señores la fecha tentativa este amigo Walter señoras es para el 30 pero depende cómo esté la contingencia depende que digan las autoridades municipales estatales y federales los tres órdenes de gobierno y así amigos terminamos las transmisiones para trascenderos online saluditos para nuestro amigo Walter no sin antes pues recordarle lo que decían nuestros amigos restauranteros que en la medida de lo posible nuestro presidente Andrés Manuel o las autoridades estatales un microcrédito es urgente como dicen ellos un microcrédito pues aquí cerramos las transmisiones gracias bonita tarde